¿Qué pasa maestros de dragones? Soy Harbit y estamos aquí para hablar sobre el último evento que llegará a Dragonlandia, cuadrícula de dragón. Si bien el evento tirano y la cuadrícula del dragón van de la mano, es dentro de este evento desconcertante donde recolectarás boletos tiranos. El concepto en sí es bastante simple, mueva su avatar de dragón alrededor de la cuadrícula de 3x3 tratando de minimizar el daño que recibe mientras busca boletos y otras recompensas encantadoras. Controlarás tu avatar de dragón tocando o deslizando en la dirección que quieras ir. Armado con una cierta cantidad de poder visible en la parte superior derecha del mosaico, debes planificar tu camino alrededor de la cuadrícula para sobrevivir el mayor tiempo posible. Tu nivel de poder se representa con dos números, tu poder actual a la izquierda y tu poder máximo a la derecha, y la primera aumenta y disminuye a medida que te mueves por la cuadrícula. La cuadrícula en esta plagada de peligros que infligen daño, lo que reducirá tu poder actual. El número en la esquina de estos mosaicos dañinos representa cuánto se reducirá tu poder, así que trata de pensar estratégicamente mientras te mueves para limitar el daño que recibes. Las fichas de trampa son especiales porque vienen en dos estados posibles, activo o inactivo. Alternarán entre estos dos estados, pero solo infligirán daño cuando estén activos y es seguro pisarlos cuando no lo estén. También hay mosaicos beneficiosos, las fichas de comida curarán cualquier poder perdido, pero no por encima del máximo, mientras que los cofres te darán recompensas adicionales que se desbloquearán una vez que se complete el nivel. También existe la opción de usar escudos, potenciadores difíciles de encontrar que se pueden activar cuando quieras para anular por completo el daño de la siguiente casilla dañina en la que vayas a caer. Cada nivel tiene un número determinado de boletos para encontrar y una vez que lo hayas logrado serás llevado a la pantalla de recompensa y podrás comenzar el siguiente nivel. Cada intento en un nivel cuesta energía y si recibes demasiado daño y llegas a cero o menos entonces tu carrera ha terminado y tendrás que pagar energía para comenzar. Sin embargo se perderán los boletos o cofres que ya se hayan recolectado en la carrera anterior. Los niveles aumentarán en dificultad a medida que juegues, lo que significa dragones enemigos de mayor fuerza, trampas más frecuentes, boletos más difíciles de encontrar, etc. El costo de energía para cada ejecución también aumentará a medida que los niveles se vuelvan más difíciles. La energía en sí misma se restaura automáticamente con el tiempo hasta un límite máximo. A medida que avances por los niveles también obtendrás más y mejores potenciadores de energía, lo que reduce el tiempo que lleva a generar una energía. Y una última cosa para mencionar, si puedes desbloquear el dragón de recompensa principal de la mazmorra sin fondo durante la semana en que cuadrícula de dragón está activo, entonces ese dragón se convertirá en tu nuevo avatar en la cuadrícula de dragón. Dado que esto significa un nivel de potencia inicial más alto y una capacidad máxima de potencia más alta. Puede ser muy útil desbloquear el dragón de la mazmorra lo antes posible. Si ya tienes el dragón de la mazmorra tendrás que volver a desbloquearlo para obtener esta ventaja. Queríamos un evento más atractivo e interactivo al planificar cuadrícula de dragón, así que esperamos que disfrutes jugando. Muy bien